que no sea la posición anatómica. Muy bien, ¿qué pasa con las rodillas? Es la pregunta número uno. Nene no, te vas a lastimar las rodillas. ¿No? Moria Kazan, cuidado con las rodillas, que no pasen la punta de los pies diciendo en la televisión. Una locura. ¿A dónde llegamos a este desconocimiento de nuestro propio cuerpo? Es una locura. Muy bien, ¿qué pasa con las rodillas? ¿Sí? Es una buena pregunta. Yo te voy a explicar un par de cosas. Tenés muchos componentes en la rodilla. Uno siempre dice, cuidado con los ligamentos, cuidado con los... Bueno, ¿qué ligamentos? Porque la rodilla es una madeja de ligamentos. Bien, yo tengo acá, la rodilla de esta manera. Esto es anterior, ¿sí? Se entiende, ¿no? Esto es anterior, esto es posterior. Acá tengo la rodilla. Tengo muchos ligamentos acá. Tengo los ligamentos laterales que, como se disponen de acá a acá, de acá, de acá, este sería el fémur, ¿sí? De acá a acá, el ligamento lateral. Cuando yo flexiono, las inserciones del ligamento se acercan. Entonces, en la flexión el ligamento se distiende. Cuando decimos se distiende es que pierde tensión. Si pierde tensión, los ligamentos laterales, en una flexión profunda de rodillas, como lo llamaban antes, no corren ningún riesgo. El ligamento no está siendo solicitado. Los ligamentos laterales sí se solicitan en extensión. Y si en extensión tenés una inclinación, olvídate de los ligamentos laterales. ¿Se entendió? Entonces, ya sacamos a los ligamentos laterales de la ecuación. Che, no pasa nada con los ligamentos laterales. Ahora, yo tengo los famosos ligamentos cruzados. Tengo el ligamento cruzado anterior que viene de adelante hacia atrás y de adentro hacia afuera, ¿sí? Que lo que evita, que lo que evita, como está dispuesto así, lo que evita es esta separación. O sea, lo que está evitando es la anteriorización de la tibia. Esta es la tibia, la anteriorización. ¿Se entiende? El cajón anterior, este movimiento hacia adelante. Y el cruzado posterior, ¿sí? Que se encuentra acá, de esta manera, lo que evita es la posteriorización de la tibia. Porque tengo un ligamento así, voy a tratar de mostrártelo, y otro ligamento acá. Por eso es cruzado, porque están cruzados con respecto a ellos. Uno frena este movimiento, otro frena este movimiento. ¿Me seguiste? Este movimiento que te estoy mostrando, esto se denomina cizalla. Cizalla, fuerzas paralelas, esto, ¿sí? Nosotros habíamos estudiado que teníamos fuerza de compresión, esto, fuerzas de tensión o de separación, esto, y luego tenés las cizallas, que son estos. ¿Me seguiste? Porque creo que está bastante claro. Bien, ahora, la cizalla y su acción sobre los ligamentos cruzados disminuye cuanto más flexiones, porque la cizalla es mayor cuando vos estás parado y empezás a hacer flexión, acá es mayor la cizalla. Pero cuando vos tenés una flexión completa o profunda, ya no hay más cizalla, hay compresión. En la medida que vas bajando, que hay más flexión, va disminuyendo esta fuerza de cizalla y va aumentando la fuerza de compresión. ¿Se entendió? Entonces, ya no hay más cizalla en la medida que vayas más profundo. De hecho, hay más cizalla en los, en todas esas figuras recomendadas que te dicen que hagas sentadilla a menos de 90 grados, es donde más cizalla tenés. Cuanto más flexión tenés, tenés menos cizalla, pero tenés más compresión. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener en cuenta, que esto no se explica nunca, es que uno piensa que los ligamentos son los únicos responsables de estabilizar una articulación. ¡Gravísimo error! Los músculos son responsables de funcionar como estabilizadores. Ni que hablar del mango de rotadores en el hombro, que justamente funciona como elemento de estabilización de la articulación. En la rodilla, en la rodilla, yo tengo al cuadro que llega por delante, como estamos viendo en el dibujo, y tengo los isquiotibiales que llegan por detrás. ¿Me siguieron? Entonces, ya te lo voy adelantando. Si las tensiones del cuadricep por delante, que me llevan la tibia para adelante, y las tensiones del isquiotibial por detrás, que me llevan la tibia por detrás, están balanceadas, te hacen las veces de estabilizadores y te protegen los ligamentos cruzados. En una sentadilla profunda, vos vas a tener al cuadricep estabilizando por delante y hacia adelante la tibia, y vas a tener el isquiotibial estabilizando y solicitando la tibia hacia atrás. ¿Se entendió? Uno como si funcionara como un ligamento cruzado anterior, otro como si funcionara como un ligamento cruzado posterior. Pero estamos hablando de unos músculos gigantescos y súper fuertes, y ni hablar si estás con carga. Entonces, leo, además de que el cuadricep y los isquiotibiales trabajan para evitar el excesivo movimiento de la tibia, o sea, para que se vaya ni para adelante ni para atrás, y así evitar la carga sobre los ligamentos cruzados. La co-contracción, la co-contracción, o sea, cuadricep e isquiotibial antagonistas contrayéndose al mismo tiempo, previenen justamente estos desplazamientos hacia adelante o hacia atrás de la tibia. ¿Me siguieron? Ahí tenés la protección. El daño, acá viene el tema, que se podría suceder por compresión, por esta compresión, al momento no hay consenso de qué magnitud tendría que ser la fuerza para que dañe más bien las estructuras cartilaginosas, los meniscos, ¿se entendió? Porque la compresión se lo llevan puesto los meniscos, no los ligamentos. Hasta el momento no hay un consenso que diga tantas toneladas van a destruir el cartílago del menisco. Y acá viene lo interesante y te dejo al final un link a estudios o papers que hablen sobre esto. Sin presentarse este tipo de lesiones en poblaciones de levantadores, efectos degenerativos en estas estructuras. O sea, estudios, papers científicos, donde en 100 levantadores olímpicos no se produjeron efectos degenerativos por esta supuesta compresión. Ahí tenés el ejemplo, mirá bien los dos dibujos. En el primer dibujo se muestra el cuadricep que tendería a llevar la tibia para adelante y el isquiotibial que no está mostrado en el dibujo que tendería a llevar la tibia por detrás. El primero por delante y el segundo por detrás. En el segundo dibujo, muy importante, acá viene otra cosa importante de este curso. Tenés un exceso de trabajo del cuadricep y prácticamente las flechas negras grandes y prácticamente ningún trabajo del isquiotibial. Y vos me vas a decir cuándo suceden estas cosas. Estas cosas suceden cuando hay una flexión prematura de rodilla. Cuando yo comienzo a hacer una sentadilla y hago rodilla, 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 y nada de cadera. Ahora, si yo hago rodilla, cadera, rodilla, cadera, rodilla, cadera, tengo isquiotibial rectofemoral. Ahora, si yo tengo rodilla, 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 tengo cuádrice, 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 llevándote la tibia para adelante. ¿Se entendió? Entonces, el problema no es quién, dónde, el problema es cuándo. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo sucede la contracción? Si tenés una contracción muy prematura y única de los cuádrice, estás dejando fuera de la ecuación a los isquiotibiales y estás llevando la tibia cada vez más para adelante. Entonces, el problema no es si la rodilla pasa a la punta de los pies. El problema es cuándo, en qué momento pasa a la punta de los pies. Que no sea muy prematuro. ¿Se entendió todo lo que acabo de explicar? Está buenísimo. Y en ese dibujo te muestro en la flecha roja chiquitita los dos cruzados anterior y posterior chiquititos adentro de la articulación de la rodilla y el cuádricep haciendo fuerzas anteriores sobre la tibia y el isquiotibial los isquiotibiales haciendo fuerzas posteriores a la de la tibia que deberían estar balanceados. O sea, debería haber un balance de tensiones de estos grupos musculares para que no suceda justamente lo indeseable. ¡Ah! ¡Yek!